Bueno amigos, en Venezuela pues ocurrió lo que se estaba esperando que ocurriera. El Tribunal Supremo ratificó a Maduro como presidente, como el ganador de las elecciones. Ellos se basaron en decirle que no, que si hubo el hackeo y que pues ya tienen los documentos que supuestamente ratifican que Maduro es el presidente. Sin embargo, simplemente fue puras palabras, porque aquí lo que se ha visto son puras palabras por parte del chavismo y que no han mostrado realmente ninguna prueba. Ey, ganaron, bueno listo, muestra las pruebas que ganaron, pero es que tampoco las están mostrando. Un Tribunal Supremo que es del chavismo, pues lógicamente que iban a decir que Maduro era el presidente. ¿Qué esperaban por Dios? Esto fue lo que dijo el Tribunal. Quinto, esta sala declara con lugar el presente recurso contencioso electoral en base al peritaje realizado y verificado de manera irrestricta e inequívoca y con fundamento en el informe elaborado por los expertos electorales nacionales e internacionales altamente calificados e idóneos, quienes garantizaron el máximo nivel de excelencia técnico-jurídico. Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo constitucional 2025-2031. Así se decide. Amigos, sin ninguna prueba, no están mostrando ningún documento que digan que ganó Nicolás Maduro y que prácticamente lo que ha mostrado María Corina, las actas, pues eso no tiene validez. Dicen que sí lo hackearon, pero bueno, listo, lo hackearon, pero no saben realmente que ganó Maduro. No han mostrado ninguna pruebas, tienen supuestamente plazo hasta el 28 de agosto para mostrar las pruebas. Lo más seguro es que muestren algo, si la van a mostrar, van a mostrar algo que sea todo falso totalmente. Uno se pregunta, amigo, ¿qué hubiera pasado si este tribunal le lleva la contraria a Maduro? ¿Le lleva la contraria al chavismo? Esa es la pregunta que uno se hace. Lo más seguro es que también el Tribunal Supremo le digan, no, ese tribunal es inválido, es un traidor, o se basan en alguna maricada y destituyen a todos esos y ponen a otros de que digan que sí. O sea, que digan lo que ellos quieren que digan. ¿Saben por qué el tribunal hizo eso? No es porque sean chavistas, no es de pronto porque la viaja es una torcida, no. Por miedo, simplemente es miedo, allá todos tienen miedo, comenzando con la población. María Corina puede convocar a marchas, convoca las marchas y todo. ¿Y qué pasa? Nada. Esto ya es el colmo del descargo, una dictadura completa, algo que al socialismo, que a la izquierda, pues, hey, tampoco les cuadra esta vaina. Y creen que, o sea, a mí lo que me da risa de todo esto es que creen que la gente es pendeja, que la gente, este, come de cuento. María Corina ya se los demostró, ya les demostró, ustedes son unos fraudes, ustedes son unos ampones, unos corruptos. Para tú estar en el poder, como en este caso, acá está Maduro, tienes que dominar al poder judicial, que en este caso es el tribunal y los fiscales. Tienes que dominar al poder legislativo, que en este caso es la asamblea. Dominar a los militares, que es lo principal. Tener el control de la milicia y de los medios de comunicación. Telesur nunca va a hablar más de Maduro. Y el resto de programas, pues, yo tampoco. Por ahí Maduro ya salió diciendo de que no van a permitir más candidatos de la oposición para que ocupen o aspiren algún cargo público. Y estoy de acuerdo con la propuesta que ha surgido en la Asamblea Nacional hoy. Y así lo digo. Ya basta con el fascismo. Ya basta ya con la extrema derecha. En Venezuela el fascismo no pasará. Ni por las malas, ni por ninguna. Ahora, estoy de acuerdo con la propuesta que ha surgido en la Asamblea Nacional de hacer una reforma de todas las leyes electorales y que no puedan participar en procesos electorales aquellos que desconozcan las leyes, los poderes públicos, la constitución y pretendan imponer un régimen fascista. Imponer un régimen fascista. Ahora Maduro a todo el que no está de acuerdo con él le llaman fascista. O el chavismo le va a llamar fascista. Prácticamente lo que están es dejándolos que no tengan ninguna posibilidad, que no haya oposición. Yo me acuerdo que la oposición y el chavismo estaban tratando de conversar no sé de qué realmente para llegar supuestamente a acuerdos pero no se llevó a ninguno dejaron que hubiera candidatos de la oposición pero ellos con lo que no contaron fue que quizás no pensaron de que la oposición iba a tener tanto favoritismo para que ganaran las elecciones. Hicieron todo lo posible para que María Corina no fuera candidata pero sin embargo María Corina se inclinó por un candidato y con todo eso ganó María Corina pero pues el chavismo no puede tolerar de que haya otra líder otra mujer, una persona una mujer que coja una gran masa de personas y haga lo que ella pida porque si hacía el chavismo pero ya no lo está, ya no lo puede hacer ahora tiene un grupito pequeño ningún país reconoce que Maduro ganó las elecciones simplemente los mismos países de siempre Colombia pues todavía sigue en la postura que sigue sin embargo yo creo que después de esto Gustavo Petro no va a aceptar a Maduro como presidente por ahí dicen que que Maduro si va a dejar el poder el 8 de enero cuando lo entregue esas vainas pero la verdad yo lo dudo mucho ese man va a ser muy difícil que lo baje Estados Unidos no va a hacer ninguna intervención sanciones, sanciones y sanciones es todo lo que pueda hacer Estados Unidos ya por ahí también el presidente de Chile ya está totalmente decepcionado dijo no señor eso es totalmente fraude el de Brasil también ha manifestado diciendo de que pues no está de acuerdo con eso el de México también está como que un zona como así ay mi madre este mal la están barrando ahora viene el cambio de gobierno de México con Claudia Chainbaum y lo más seguro que Claudia tampoco vaya a patrocinar eso los que sí están como que a favor los cubanos y toda esa cuestión porque que al fin y al cabo amigos el chavismo está muy asesorado por los cubanos demasiado diría yo y los venezolanos dejaron que todo esto pasara la oposición dejó que todo esto pasara es una lástima que eso esté pasando Venezuela no va a recuperar su democracia matan a Maduro pues ponen a Diosdado matan a Diosdado pues ponen a otros pero el chavismo no va a dejar eso que van a meter a todos presos es un viejo pueden meter a todos presos pero los que siguen la cadena pues hermanos se irán al manos es muy complicado que eso vaya a pasar tiene que ser que los militares realmente le den la espalda a Nicolás Maduro pero eso tampoco lo va eso tampoco lo van a hacer se espera la verdad que haya una gran ola migratoria de aquí en adelante más venezolanos abandonen su país y como yo siempre les he dicho si a Maduro le toca quedarse en su país gobernando simplemente a un millón de habitantes dos millones de habitantes que fueron los que votaron por él según María Corina pues mío se quedará con esos dos millones de habitantes al mal le vale bueno esa verdad déjame tus comentarios sobre este tema suscríbete a mi canal dale like a este video y nos vemos en el próximo video